Desde tu casa, o desde la pista, haz parte de la carrera cuando apuestas en ExpressBet. Regístrate para obtener una cuenta de apuestas en línea de ExpressBet y recibe un bono de hasta 500 dólares. Nos preparamos para la sexta carrera de la jornada. Es en 7 furlos, 1.400 metros sobre arena. Un Made in Special Weight con un premio de 50.000 dólares a repartir. Están entrando al aparato de partida. Está haciendo la número 3 Dating Game con Javier Castellano. Flamante ganador de la Pegasus World Cup en la tarde de ayer con el ejemplar City of Lights. Igualmente lo hace el 4 Uncommon Factor con Tyler Gafalión. Ya lo habían hecho antes, el 1 It Just Hit The Wire con Luis Saez, el líder de los jinetes por victorias y Kimberly Francis con Robby Alvarado. Lo acaba de hacer el 5 Mark Woods War con Romero Ransay Marash. Lo hace el 6 Berdinon con John Velasquez, Johnny B. Y ahora el número 7 Hyde Tailing con Irado Ortiz Jr. Flamante ganador de la Pegasus World Cup Turf. Partida, saltó mal el 4 Uncommon Factor, se queda última. También el número 2 tuvo algunos problemas, Kimberly Francis. Viene por la parte interna It Just Hit The Wire. Y por el 3 Dating Game. Dating Game descuella por el centro, aunque está luchando cabeza a cabeza con la número 1 It Just Hit The Wire. En el tercero se acomoda la tordilla Berdy Noam. Por fuera lo hace el 4 Uncommon Factor que trata de recuperarse. Enseguida anda Margot's War junto al 7 Hyde Tailing. Y el 2 Kimberly Francis está bastante lejos en el último lugar. El número 1 It Just Hit The Wire y Luis Saez dejaron 22-3 para el primer cuarto de milla. Dating Game a medio cuerpo en el segundo y presionando. En el tercero Uncommon Factor ataca por la parte externa Hyde Tailing para el cuarto puesto. 45-3 dejó la yegua It Just Hit The Wire. Cuando están girando la última curva y comienza a tomar ventaja la número 1 en la punta. Dating Game se quedó segunda. Desde el fondo mejor el 7 Hyde Tailing para el tercero, pero se ve muy solvente. It Just Hit The Wire. Entran en la recta final, se abre un poco. La yegua Dating Game aprovecha para acercarse de nuevo, pero se escapa. It Just Hit The Wire, la número 1 con Luis Saez. Y será imposible darle alcance, galopando. La hija de Bernardini en la sexta carrera ganó. It Just Hit The Wire, la número 1. Segunda el 7 Hyde Tailing. Luego llegó la yegua Kimberly Francis que se recuperó y la yegua Dating Game cerró la superfecta.